Una de las problemáticas que apremian y que debe resolver el distrito es el traslado inminente de la cárcel para mujeres de San Diego, dado que hasta el 9 de noviembre hay un plazo para cumplir un fallo. El 9 de noviembre vence un término y antes de esa fecha yo estuve en Bogotá. Aspiramos a que ya tengamos identificado el predio para la cárcel de San Diego y qué decisión de transición podamos haber tomado para que la acción que colocó el defensor del pueblo y las autoridades judiciales queden tranquilos con lo que está haciendo la alcaldía de Cartagena. Frente a la premura del cumplimiento judicial ya hay un predio contemplado. Estamos ya identificando con una visita técnica del USPED un lote que hay en el Pozón, que es de Durbe, a ver cómo podemos hacerlo llegar al distrito para que de esta manera podamos mostrar ese resultado y ponerlo a consideración de las autoridades judiciales. El mandatario concluyó afirmando que antes del 9 de noviembre tendrían una solución para el traslado de la cárcel, que además está en riesgo por el deterioro del inmueble.